El chico El chico ¿Qué? Estoy serio, el chico fue su corazón Bienvenidos a Mismo Oye Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 tramas más locas en Dramas Juveniles ¿Habré a mi propio padre? ¿Verdad crees eso? Ella actúa como esa chica que robó que el chico de Warren hizo. ¿No me podían decir aparte de un robot? Nos mataste No voy a ningún lugar En esta lista le echaremos un vistazo a los arcos narrativos más increíbles y descabellados en tramas juveniles. Debido a la naturaleza de esta lista, la alerta spoiler está activada y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página Número 10 La verdadera Gossip Girl Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que el hecho de que Dan sea Gossip Girl es simplemente ilógico incluso el mismo Ben Batchley Por supuesto, eran las personas quienes enviaban los chismes a Gossip Girl, lo que puede explicar todas las veces en las que Dan publicó algo que no era lógico que supiera. Y aunque escribió sobre la vida sexual de su propia hermana y acosó a sus supuestos amigos durante años, no tuvo que enfrentar ninguna consecuencia. Todos odiaban a Dan por el artículo del New Yorker que había escrito sobre ellos, pero en esta ocasión simplemente se ríen como si no hubiera invadido sus vidas y utilizado información confidencial para humillarlos. Gossip Girl Número 9 Grace cree que mató a su padre Grace creció en una familia religiosa con un padre sobreprotector y cuando formaliza con su novio Jack, su padre le advierte que no debe tener contacto físico con él. Lo hace de todos modos y casualmente su padre muere en un accidente de avión, lo que lleva a Grace a pensar que Dios lo mató para castigarla por sus pecados. I killed my own father. Do you really believe that? Mom, God punishes people, especially people who do bad things. Incluso se aleja de Jack a causa de esto. No nos burlamos de su fe, pero es difícil tomar en serio la intensidad con la que creía que tener sexo había matado a su padre. I know it's a shock, and I feel terrible for you and your family, but we didn't do it. He didn't die because you and I had sex. Yes, he did. Número 8 El Encubrimiento de Landry y Tyra I think that was him. That's him. The guy who attacked me. No se supone que esto era una serie sobre fútbol escolar. Cuando Landry mató a Mike Caldwell, Caldwell solo intentaba defender a Tyra, y podrían haberle explicado eso a la policía, especialmente porque Mike la había estado acosando. En cambio, deciden ocultarlo durante toda la temporada, lo que enloquece un poco a Landry. Al final, ninguno de los dos enfrenta consecuencias, y ninguna se vuelve a hablar de ello. Fue una trama completamente fuera de lugar, como si los guionistas hubieran intentado convertir la segunda temporada en un thriller, y no funcionó. Número 7 El Misterio del Asesinato de Bryce Se supone que esta serie iba a ser sobre la historia de Hannah, y las consecuencias en las personas en su vida, pero creyeron que era una buena idea cambiar el enfoque en la tercera temporada. Honestamente, todo el asunto fue un insulto a Hannah y a su muerte, pues podría haber sido una manera de mostrar la lucha de Bryce con sus demonios internos, y al mismo tiempo haberla honrado a ella. La forma en que la serie se enfocó en Bryce, quien la molestaba, y en averiguar quién lo había asesinado, fue como si se quisieran deshacer de Hannah y de la historia original. Ella ya había pasado por muchas cosas, y obviamente no se merecía esto. Bryce Walker se ha傷ado muchas personas. Zach y Chloe, seguramente. Pero pronto me dijeron que el cual se ha傷ado lo más fue Jessica Davis. Número 6 Annie oculta algo Esta historia era simplemente innecesaria. Al final de la primera temporada, Annie, alcoholizada, atropella a alguien y huye. Para encubrirlo, empieza a salir con el sobrino de la víctima, quien resulta ser traficante de drogas. Les miente a sus amigos y a su familia hasta que finalmente confiesa. Y al igual que Tyra y Landry, no hubo ninguna consecuencia. Estaba en una coma, y luego murió. Y su nombre fue Joe Hartman. Y era un ser humano. Y lo maté. Claro, pasa un verano en arresto domiciliario, pero luego no se vuelve a hablar de ello y no sucede nada. Al menos en Friday Night Lights está de por medio la relación entre Tyra y Landry. Número 5 El Buffy Bot Cuando Spike se unió oficialmente a la pandilla Scooby, fue fácil olvidar sus fechorías. Toda esta línea argumental del Buffy Bot fue un recordatorio de lo malo que podía llegar a ser. Spike se enamora de Buffy y, consciente de que no pueden estar juntos, consigue un robot sexual que se parece a ella. Spike? Oh, Spike. Puffy obviamente se pone furiosa cuando lo descubre y hace que la destruya. El hecho de que esto haya sucedido es simplemente repugnante, por decirlo de alguna manera. Una trama que no necesitábamos. Número 4 Rory Abandona Yale A Rory le encantaba la escuela, en serio la amaba, por lo que este momento es totalmente ilógico para su personaje. Recibió una mala crítica sobre su escrito y, en lugar de ser la joven fuerte y segura que todos creíamos que era, se derrumbó. Por mucho que Lorelei intenta mantener a Rory alejada de los hechos más duros de la vida, no parecía que fuera así de sensible. Sin embargo, no solo abandonó la escuela, sino que se volvió contra su madre. Vaya, cuando Rory está pasando por una fase rebelde, no se contiene. Número 3 Blaine sale con Karofsky Esto no debía haber sucedido jamás. En primer lugar, Karofsky fue el bully de Kurt durante años, y aunque resultó tener uno de los cambios más impresionantes de toda la serie, no minimiza lo que hizo. En segundo lugar, en un punto, Karofsky se enamoró de Kurt, e incluso le pidió que su amistad fuera algo más. Así que, más allá de lo extraño que era que Blaine saliera con el bully de su ex, la situación era demasiado complicada como para no creer que Blaine quería vengarse de Kurt. Todos comprendemos la cara de incomodidad de Kurt al enterarse. Número 2 El corazón de Dan es devorado por un perro One Tree Hill es famosa por sus historias extravagantes, pero esta se pasó de la raya, pues es en verdad increíble. En una especie de manifestación física de la trama de redención de Dan, necesitaba un trasplante debido a un problema con su corazón. Y cuando finalmente llegó a la cima de la lista de espera, todo parecía estar bien. Estaba en el hospital, en bata, de camino a la operación, cuando el técnico que transportaba el órgano tropezó en el vestíbulo del hospital. El corazón se deslizó por el suelo y un perro que coincidentemente estaba ahí se lo comió. Sí, en serio, incluso Nathan y Lucas pensaron que era una broma. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Chuck intercambia a Blur. I told Chuck I take either you or the hotel. He chose to give me you. Porno de cosquillas. You've been a naughty boy, Kevin. Terry, you lied to me. You weren't getting out of the tickle business, you were setting up your own shop. Will planta drogas en el casillero de Finn. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número uno, el líder de culto que construye... cohetes. You put up quite the fight, Betty. And now you have left me with no choice. Prepárense para otro número con Chad Michael Murray, pero esta vez el reflector es todo suyo. Aquí interpreta a Edgar Everner, el carismático líder de una secta que les lava el cerebro a las impresionables mentes jóvenes de Riverdale. Y se queda con sus órganos. Ah, sí. Y también estaba construyendo un cohete por alguna razón. Como si esta serie no estuviera ya plagada de tramas irreales. Vení conmigo tranquilamente, o así, ayúdame. Te dispararé en los brazos y descargo de aquí mismo. Cuando Betty descubre la verdad y llama a los federales a la granja, Edgar Everner intenta escapar en ese cohete con un conveniente traje de imitación de Evil Knievel que tenía preparado exactamente para esta ocasión. Ni siquiera estamos seguros de que la palabra ridícula sea suficiente para describir esta trama. Él fue descargado por un vuelo y se levantó en el cielo en un chariote de fuego. Elijah asciende. Y yo también. Chequen estos otros increíbles videos de Mismoy Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Nos vemos en el próximo video! 구ícula